La Reina Beatriz Acaba de firmar la abdicación Y de esta manera Guillermo se convierte en el nuevo rey de los Países Bajos Guillermo firmó también la abdicación Y ahora llegará el momento en que Máxima firme también Para que se convierta en reina consorte Y de esta manera el pueblo aquí en la plaza aplaude con alegría, con felicidad Porque todos estaban esperando este gran momento Eran las 5 de la mañana en nuestro país Cuando Máxima Zorreguieta se convirtió en la primera reina argentina de la historia Acá tenemos una bandera de Máxima junto a Guillermo Los nuevos reyes de Holanda La fiesta montada en la plaza del Damm frente al Palacio Real fue vista por millones de personas en todo el mundo Y las 800.000 almas que estuvieron presentes en Amsterdam Transformaron al lugar en una compacta alfombra naranja Muy bien, la locura argentina presente aquí en la plaza del Damm Todos saltando, siguiendo la tradición Vestidos de naranja pero con la bandera del país Nos vinimos aquí para acompañarla Y que vea que aquí los argentinos igual estamos apoyándola Y que estamos muy contentos Primero que nada es una diosa total Y todo el mundo la quiere Nosotros en Holanda, primero que decimos Argentina Nos saltan con que Máxima, Máxima La que la amamos, la amamos No sé, mucha emoción, mucha emoción La reina Beatriz había abdicado en favor de su hijo en una ceremonia protocolar Pero no por eso menos emotiva Minutos más tarde comunicó su decisión a todo el pueblo holandés En este momento sale la reina Beatriz al balcón del Palacio Real Con el rey Guillermo, con la reina Máxima El pueblo aclamándolos, gritándoles La reina Beatriz habla para todo el pueblo holandés Enkele ogenblikken geleden Heb ik afstand gedaan van de troon Ik ben gelukkig en dankbaar U voor te stellen Uw nieuwe koning Koning Willem-Alexander Lieve moeder Vandaag Hebt u afstand gedaan van het koningschap 33 bewogen en bevlogen jaren Waar wij voor u intens, intens dankbaar zijn Beatriz, emocionadísima Saludando sus súbditos Quienes las han acompañado Durante todo este tiempo Máxima que la toma de la mano Entre ellas, muchísima complicidad Ha sido su maestra también Durante sus años de princesa Máxima se preparó para estar hoy aquí Cientos de miles de personas Que aplauden y ovacionan A Máxima y Guillermo En este momento ingresando A la iglesia nueva Ella preciosa Cambió su vestuario Con una tiara de diamantes Vestido azul Y él, como marca el protocolo Y siguiendo la tradición Con el manto real El mismo que utilizó su madre Hace 33 años atrás Cuando subió ella al trono holandés Pasadas las 9 de la mañana Máxima y Guillermo Entraron a la iglesia nueva Para el juramento E investidura del rey En la sesión de los estados generales Afuera en las calles La fiesta siguió Hasta bien entrada La noche holandesa En una jornada histórica La noche holandesa Gracias.